En otras informaciones, al menos dos periodistas extranjeros murieron este miércoles como consecuencia de presuntos bombardeos en la localidad de Homs, en Siria, según informó la agencia de noticias francesa AFP. Las víctimas son la ciudadana estadounidense Mary Colvin, una reconocida corresponsal de guerra que trabajaba para el diario británico Sunday Times, y el francés Remy O'Click, fotorreportero independiente. La ONU asegura que desde que iniciaron los enfrentamientos el año pasado en Siria, se contabilizan más de 5.000 muertes. El país argumenta que bandas armadas financiadas por Occidente se infiltran en las protestas a fin de desestabilizar a esa nación. Veamos quiénes son los periodistas muertos este miércoles en Homs. La periodista Mary Colvin, de 55 años de edad, nació en Estados Unidos, pero desarrolló su carrera en Reino Unido. Colvin trabajaba para el diario británico The Sunday Times. En 2001, perdió un ojo al ser alcanzada por una granada mientras informaba durante la guerra en Sri Lanka. Cubrió el conflicto en Medio Oriente y la ola de cambios en el mundo árabe. Su último reportaje lo emitió ayer martes sobre la situación en Homs. Por su parte, el francés Remy Oakley fue un fotorreportero independiente que colaboraba con Paris Match y fue ganador de un premio de la World Press Photo por sus imágenes de Libia. Sus instantáneas también han sido publicadas por Time Magazine y Wall Street Journal. Fotografió la guerra en la República Democrática del Congo y la epidemia de cólera en Haití. Oakley es el segundo periodista francés muerto en Siria tras que el camarógrafo de televisión Gilles Jaquier también resultara fallecido.